¿Qué son los cambios y transformaciones que se dan en el contexto extraescolar que penetran en el mundo de la escuela? Porque el chico cuando llega a la escuela trae toda su experiencia familiar, cultural, etc. al campo de la escuela, plantea nuevos desafíos, nuevos problemas a los docentes, a los enseñantes. Nosotros sabemos que todavía no se ha inventado la máquina de enseñar a aprender. Esta no creo que sea la función de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no van a sustituir jamás al maestro. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todos los casos serán una poderosa herramienta en manos del maestro para mejorar sus capacidades en esta tarea de auxiliar el desarrollo y el aprendizaje de las nuevas generaciones. Pero evidentemente los maestros de hoy tienen que enfrentar situaciones completamente inéditas, muy diversas, para las cuales muchas veces ellos no se sienten capaces, no encuentran que en su bochila de conocimiento, digamos así, muchas veces no encuentran esas herramientas que les permitan lidiar, gestionar las nuevas situaciones con las que se encuentran. Las aulas. Yo creo que el trabajo docente, a diferencia de otro tipo de trabajo, del trabajo que realizan otros profesionales, es particularmente complejo. Yo siempre suelo compararlo con el trabajo de los médicos. Los médicos tienen que resolver viejos problemas para los cuales cuentan con nuevas herramientas, nuevas técnicas de diagnóstico, nuevas terapias, nuevos productos medicinales, pero los problemas siguen siendo los mismos. Los problemas que tiene que resolver un especialista en gastroenterología son más o menos los mismos. Los que se dedican a temas cardiológicos, los problemas del corazón siguen siendo más o menos los mismos. Los problemas están quietos. Y la ventaja que tienen los médicos es que pueden estar cada vez mejor equipados para enfrentar estos problemas. En cambio, a los docentes nos cambian los problemas. Digo, me incluyo porque soy maestro. A los docentes nos cambian los problemas. Entonces, es muy difícil acumular tecnologías, soluciones para resolver problemas, porque son los mismos problemas que los que permanentemente cambian. El que el docente perciba que en determinados campos de la actividad, él sabe menos que sus alumnos. Yo creo que reconocer ante otro alumno que él, en este caso es un aprendiz, me parece que es un acto que aparentemente pudiera estar mellando su autoridad. Al contrario, yo creo que lo refuerza, porque los jóvenes saben valorar la autenticidad, decir la verdad, la sinceridad. Mira, ¿por qué no me enseñas? Además, de hecho, es así. Uno no es todo el tiempo profesor y el otro no es todo el tiempo alumno. Nosotros, el que enseña también está aprendiendo. Y reconocer que el que enseña aprende, que el que aprende también puede enseñar, me parece que es muy saludable. Y esto, lejos de estar afectando lo que puede ser el reconocimiento, el respeto del alumno hacia el profesor, al contrario. Yo creo que puede engrandecer la figura, mostrarle al alumno que uno es humano, que uno también aprende, que no es el que se lo sabe todas. Siento que está aprendiendo permanente y que puede aprender de sus alumnos. Yo creo que es una actitud, es un gesto que puede generarle incluso un rendimiento en términos de reconocimiento y respeto, que es tan importante para poder ejercer la tarea de docente. Bueno, yo creo que, yo siempre digo que los mitos tienen siempre una razón de ser. Cuando tienen éxito, se difunden y permanecen porque hay un anclaje en la realidad. Hay niños, por ejemplo, que nacen ya en un mundo donde hay teclados. Y hay teclados táctiles y los de la generación mía tuvimos que aprender. Tuvimos que pasar de la máquina de escribir, de la Olivetti, que había que golpearla con los dedos a un teclado electrónico moderno. La pantalla que no se tocaba a la pantalla que se toca. Nosotros tenemos cierto temor en tocar la pantalla que nació en ese mundo, obviamente, tiene una ventaja. Porque las tecnologías, una vez que se difunden, se transforman en una especie de objeto que está natural, digamos. Lo natural está ahí, parece ir a ser que siempre estuvo ahí. Incluso nosotros, que no somos nativos, ya nos parece natural que exista Internet, que nos parece natural que haya, que exista la comunicación a través de Gmail o Facebook, etc., etc., cuando no es nada natural. Incluso nosotros, que somos inmigrantes, ya después naturalizamos lo que apenas tiene muy pocos años, 20, 20 años, qué sé yo, de existencia. O sea, que en realidad está bien, uno podría decir, esta distinción nativo-digital tuvo una razón de ser. En la medida que pase el tiempo, obviamente, va a dejar tener sentido, por la medida en que todo el mundo va a ser nativo-digital. Pero no nos olvidemos que las tecnologías evolucionan. Siempre habrá, digamos, unos que llegan primero y otros que llegan después. Porque en el aprendizaje, el primer aprendizaje, siempre es estratégico, es fundamental. No es lo mismo aprender inglés a los 20 años que habrá aprendido inglés en la cuna. Digamos, en ese sentido, uno es nativo en inglés, el otro lo tuvo que aprender. Con todos los conocimientos sucede lo mismo. Mientras más temprano es el aprendizaje, más poderoso es, es tan poderoso que uno se olvida que lo aprendió, digamos, cuando es un aprendizaje tan sutil, tan espontáneo, que se da en las primeras etapas. Pero siempre sucederá con las tecnologías, algunos que llegan antes y otros que llegan después. Sí, otro mito muy difundido tiene que ver con los alumnos. Y estos mitos generalmente son los mitos que tenemos los adultos, padres, psicólogos, pediatras, docentes, acerca de la juventud de hoy. Uno de estos mitos consiste en decir que los jóvenes de hoy no se interesan por nada, no les interesa nada, no están dispuestos a hacer el esfuerzo de aprendizaje. Son todos los mitos que suponen una visión extremadamente negativa de lo que son las nuevas generaciones. Alguien me podría decir, bueno, pero eso sí es una cuestión estructural en toda la sociedad. Siempre los viejos ven a los jóvenes, a las nuevas generaciones, como que amenazan sus propias posiciones, digamos, en la sociedad. Hay una especie de lucha de edades. No existe solamente una lucha de clase entre propietarios, no propietarios, los ricos y los pobres, sino también entre los viejos y los jóvenes, entre los hombres y las mujeres. Hay muchos clivajes en la sociedad. Uno de estos es la que se da entre las generaciones. Obviamente que con esta aceleración, obviamente, de cambios. Y no nos olvidemos que las nuevas generaciones, repito, son usuarios intensivos de nuevas tecnologías. Entonces, esto a veces, los adultos que nos sentimos, digamos, en desventaja con respecto a los jóvenes, esto nos hiere a nosotros. Porque, digamos, no, los que sabemos somos nosotros. Resulta que ahora hay ciertas cosas que tenemos que reconocer que los chicos conocen mejor que nosotros. Y muchas veces debemos recurrir a ellos para resolver una serie de problemas que tenemos nosotros. Esto hiere nuestro narcisismo. Entonces, hay estos mitos un tanto críticos, tan negativos con respecto a los jóvenes. Son fáciles de desmontar. Por ejemplo, decir que a un chico no le interesa nada realmente es una frase que no se sostiene cinco minutos. Si uno invita a reflexionar a ese docente que dice esta cosa y le dice, pero mira, ¿tú crees que alguien puede creer que existe un ser vivo al que no le interese nada? Es una planta, realmente. Decir que a un chico no le interesa nada es una cosa que decimos realmente sin pensar. Lo que en realidad es lo que estamos diciendo y queremos decir es que a estos chicos no les interesa nada de lo que yo tengo que contarles. Quizás a un chico no le interesa nada de la clase de historia antigua, de los griegos, de las guerras del Peloponeso. Pero esto no quiere decir que no les interesa nada en la vida. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con estas presuposiciones. Es más, yo creo que este desconocimiento de los intereses, porque los chicos tienen pasiones. Un chico se pasa todo el día en los videojuegos o utilizando su computadora, su netbook o su celular. Obviamente que está interesado. Es más, diría yo que está más que interesado. Más que intereses tiene hasta pasiones. Hay chicos apasionados. Hay gente que está apasionada por el fútbol, hay gente que está apasionada por los juegos, hay gente que está apasionada por muchas cosas. Las pasiones, y las pasiones están en la base de estos esfuerzos, porque hay que estar pegado a una pantalla durante horas. Es un esfuerzo esto. Se requiere de un gasto de energía importante, que si los chicos lo realizan es porque obviamente tienen un interés detrás e incluso una pasión. Entonces, el desconocimiento de estos intereses, de estas pasiones, yo creo que está en el origen de una serie de efectos negativos en la práctica escolar. Básicamente dos cosas. Una, que no logramos conectar los intereses de los chicos con el contenido escolar. Si nosotros estamos convencidos que la regla de tres simples con el concepto de proporción y porcentaje es importante para ser alguien en la vida, para ser feliz en la vida, para resolver problemas cotidianos, es que es importante para el desarrollo de la sociedad. Y estoy convencido que estos chicos tienen derecho a aprender, aunque ellos no perciban en ese momento el interés. Mi primera tarea como profesor democrático sería, primero, conocer los intereses de los chicos y tratar de conectar el porcentaje con los intereses de los chicos. Si un chico solamente está interesado en ver partidos de fútbol, en la tele, pues bueno, está apasionado por el equipo de sus amores, yo puedo partir de ese interés, tomando la tabla de posiciones, por ejemplo, del campeonato, y decirle al chico, mira, del total de puntos posible que sacó tu equipo, ¿qué porcentaje ha sacado? ¿Cuál es? De los puntos que tiene, ¿qué porcentaje representa dentro del total de puntos que podría haber sacado tu equipo? Esto es una manera, digo, un ejemplo un poco burdo, digamos, que consiste en decir que para generar el interés del contenido escolar hay que basarse de alguna manera en los intereses de los chicos, lo cual supone también, aquí otra vez volvemos al tema de la capacitación docente, supongo que los docentes de hoy, aparte de ser expertos en matemática, es ser expertos en didáctica de la matemática. Mi respeto por esto, porque hay que saber cómo enseñar, qué enseñar de matemática a un chico de 6 años es distinto a un chico de 10 años, un chico de 15, de 20 o de 30, o sea, hay una secuencia del aprendizaje, es muy importante la didáctica, el contenido, pero también hoy en día tenemos que incorporar un tercer paquete de conocimientos en la mochila del maestro, que tiene que ver con los conocimientos que tenemos que tener los adultos que trabajamos con chicos, en relación con lo que ellos son desde el punto de vista social, como consumidores de cultura, conocer sus intereses, sus pasiones, sus miedos, si a los chicos les interesa la música, les interesa el fútbol, yo tengo que conocer cuáles son los consumos musicales de estos chicos, tengo quizás que ser yo más experto que él en temas de cumbia, de esa manera yo voy a ganar, en primer lugar, un respeto y un reconocimiento, que esto es muy importante, no despreciar sus intereses ya, reconocerlos y demostrarles que yo conozco más que él de cumbia, porque yo sé cómo está estructurado el mercado de la cumbia, que no es lo mismo la cumbia o el cuarteto cordobés que es la cumbia del Gran Buenos Aires, y la historia de este género, y los grupos y el negocio que está detrás de la cumbia, si yo le demuestro que conozco sobre culturas juveniles, que a él le interesan y apasionan, quizás él me gane un cierto respeto y reconocimiento, voy a ganar en términos de autoridad, sin la cual no hay acción pedagógica posible, y voy a ganar en términos de interés por el conocimiento, no se trate de hacer demagogia, decirle, bueno, a vos te interesa la cumbia, quédate con la cumbia, se trata simplemente de partir de la cumbia, y a partir de la cumbia poder elevar, volver más complejo, ampliar su campo de interés, y llevar de la cumbia argentina a la cumbia colombiana, que es una distancia más corta que la que hay entre la cumbia argentina y Mozart, si yo paso de la cumbia argentina a la cumbia colombiana, de ahí puedo ir pasando, no sé, al bals, y puedo darle la oportunidad a estos chicos de poder disfrutar de los frutos más complejos de la cultura musical universal. Pero esto me parece que es muy importante, digamos, el mito este muy negativo, este mito tan crítico y negativo acerca de la juventud de hoy, está teniendo efectos devastadores en términos de producción del orden, de autoridad y de interés por el conocimiento.